cómo debemos afeitar nos cómo debemos afeitar nos es una parte importante y les voy a mostrar ahorita a partir de este instante voy a colocarme no tengo plata para la espuma si voy a colocarme jabón es importante que delines desde ya patillas y que tengas tu buena navaja para que te puedas afeitar seguimos la parte más difícil es siempre la de la papada debe ir en contra en contra de los cobellitos osculta tu en contra de los cobellitos ahora enjuagas en la hoja y sigues con la parte de las patillas que es la más difícil darle fuerte pero no tan fuerte recuerda que es tu cara yo voy a decir tenemos imperfecciones que colocan la piel y regulor y puede haber lugares donde no quede bien hoy no voy a hacer lo barato a lo barato después de daré uno mire me acabo de cortar aquí ahorita regreso no me quedo perfecto pero para hacer la primera vez que me afeito viendo la cámara está bastante bien siempre no se seque zurrando sé que se así es no surre la piel porque eso envejece y aquí está bastante bien mario rodríguez mister mister y saludos no 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 no